el retweet de petro que levanta polémica sobre la reelección la publicación de un usuario en la red social x que fue reposteado por el presidente de la república gustavo petro está causando polémica en el país debido a que en el mensaje se habla sobre el tema de la reelección presidencial pero contiene una palabra de grueso calibre el trino publicado en la cuenta arroba intude la o2 señala que en un principio aplaudente la reelección la hace bukele juan manuel santo álvaro uribe donald trump javier milen haciendo referencia a la polémica que ha suscitado en el país la propuesta de una asamblea constituyente en el mismo mensaje también señaló el autor original si la reelección la hace un derechista lo llama libertad pero si lo hace un líder de izquierda le llaman dictadura al final señaló mal parido lo que generó rechazo en el sector de la sociedad tras el reposteo del mandatario cabe recordar que el jefe de estado entregó recientemente una sorpresiva declaración en la clase de nariño en la cual abrió la posibilidad de una reelección de su gobierno del llamado cambio en una reunión que se estuvo con representantes diplomáticos recientes en colombia el mandatario señaló que fría constituyente no niega aún esa posibilidad acutiva en esa declaración del pasado martes 4 de junio el jefe de estado arremetió con hondureza en contra de los expresidentes acusándolos de sabotear sus polémicas reformas sociales ellos si se eligieron los que me critican se eligieron yo no quiero reelegirme ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún pero no niego esa posibilidad en un futuro porque el poder constituyente tiene que expresarse tal cual como cuando los liberales y conservadores hicieron la paz para poder hacer la paz hoy insistió